Voy a sacarte mi estilo, con un lenguaje fluido Para que aprendas novato, que este es mi terreno y que aquí te domino Hoy tu serás mi pupilo, esto será muy sencillo Yo no vacilo mi niño, gramaticalmente no olvide escribir yo claramente Y contundente como una sintaxis, me acomodo las palabras porque soy esto en la praxis Analizo la fonología, para mi esto es muy fácil Ni tu no entiendes nada porque tu cerebro es fácil Por eso voy a enseñarte, a rapear con las vocales Vamos a remontarnos al tiempo del kindergarten Para que te quede claro, vas a aprender a rimar Dejemos los protocolos y empecemos con la A Te daré una paliza, tu flow me da risa En el arte del rap me pongo la camisa Dirica precisa, dura y concisa Como poetiza que te profetiza Que serás la burla de toda tu clica Retórica altísima que desquicia Maciza, sin prisa, así te aterriza Escucho tu métrica y me da risa Esta vez lo logré, digo hola, eh Te gané al derecho y al revés Las palabras se postran ante mis pies Esto es para sacarme todo el estrés Para demostrarte como se debe hacer Me monté en la base de un venerrape Entiende que no es tu eres solo un bebé Como un simple prevello, yo soy tu rey Soy un saiyajin, el beat lo partí Elevo mi ki pa' rimar con la I Me dijeron detente y proseguí Me comí, digerí tu nombre de MC Eres un wannabe, la paciencia perdí Tú me dices que no, yo te digo que sí Me atreví, te advertí, te bendí Te afligí, tú estás en decadencia y yo que sí Puse el beat, tomé el mic y empecé a fluir Confundí tu cerebro de a un jolín Te agredí, la rompí y tú todo him Te volviste mi grupo y yo me reí Si no tiene nivel, saque seré aquí O me lo rafagueo con prenecí Concluí que tú no eres rival pa' mí Porque escucho tu flow y me pongo a dormir Sigo con la O, esto no se acabó Prendiste la mecha, la bomba explotó Como un terremoto te paralizó Mi vocabulario te contrató Rebotó, te acabó, derrotó Te enseñó que no debes meterte con el rulo Equiparte la clase, aquí soy yo Puñetazo directo a tu ego Loco del poco, no me desenfoco ¿Dónde la coloco? Siempre te disloco Nunca me equivoco, duro como un tronco Si no quiere bronca, no se ponga bronco Trastorno de entorno, nunca me conformo Cuando las compongo, siempre las adurno Soy Optimus Prime, me enojo y me transformo Tu rap es madera, yo soy como un horno Cierro con la U, será tu ataúd Vergüenza del género, ese eres tú Yo tengo altitud, mucha amplitud A ti te violento y con mucha quietud Faltor eres tú, tonta en magnitud Mi letra compleja parece tabú Yo soy tu gurú, perro pitbull Como Confumpanda te doy tu bambú Si esto fuera eso que yo soy Camerún Potencia del género, tu cruz azul Porque siempre te gano como déjà vu Te soplo y te frías como un iglú Lo peligroso como vudú Los ritmos los tengo como tatú Terminé y tu cerebro es un revolú Se quemó al descifrarme como mamú Hoy me monté en la base para demostrarte Cómo es que se hace fluir en los ritmos Con algo de clase Con un repertorio repleto de frases Entre los compases y las melodías Fluyendo en mi mente como energías Que se acumulan al paso de días Para detonar convertidas en rimas Por mis pupilas pasean Y mi boca solo las parafrasea Tú no puedes entenderlas Son tan complicadas Que suenan como arameas Aunque tú no me lo creas Capea tus métricas suenan bien feas Porque tu estilo es muy básico y clásico Me escuchas ya hasta babeas Porque derrocho talento Y tú no eso estás muy lento Voy a hacerte muy completo Tú no tienes mi respeto Tierra rapero obsoleto Quiere medirse los reto Yo también vengo del gueto Me hiciste enojarte Ya sacaste boleto Porque me pongo violento Cada vez que a la pista yo me le meto En esto soy duro como el cemento Y a ti se te nota lo analfabeto No seré un rapero de peso completo Pero te prometo que si me molesto Chamaquito teto No se ponga a ser fotométrica Que sea un salgo y arremeto Así que ya sabes Rapero obsoleto Nuevamente dando la clase Con un beat Del Francis Hayes Del rumor